Nervo la empala en la mitad de la cancha, va a buscar aguanta Guanchope, toca con pierna derecha, recuperaba la pelota, no llega Montenegro, van a aquel sector, la revienta en negro Mercadur, aquel sector y en el otro sector, alcanzaba cabecear Nervo, va a salir otra vez Mercadur, golpe de cabeza en tres cuartos de cancha, vuelve a Vimara, se elevó, va a buscar otra vez, vuelve a elevarse Vimara, lo vuelven a tocar, el árbitro dijo, siga, siga, recupera en el fondo, pum, 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 le pega Nervo, y va a buscar Guanchope, y va a buscar Guanchope, la toca, la toca Guanchope, salió el arquero, lo grito, lo grito Toranzo, lo grito, voy, 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 voy Guanchope, salió Barber, un golpe de puño, la redonda va a la deriva, pero aparece el pato Toranzo, el que se hace grande en las grandes, el que apareció aquella vez contra San Lorenzo, y aparece ahora contra River, y el pato levanta sus brazos, y agita sus brazos, y el hincha de Huracán le dice, gracias Bill, gracias, pato, 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 pato morlo en juego, no, pato, pato morlo en serio, con Huracán 1 a 0, como, ay, como me gusta Globito, como me gusta Globito. ¡Vamos! Y cada vez más cerca de la final. La historia sigue igual. Gana Huracán 1 a 0 acá y 1 a 0 allá. Tengo tiempo para otro. Café Habana de Daniel Gutiérrez, la tentación del chocolate más rico junto al café más delicioso en pleno centro de la ciudad. Carlos Pellegrini, 141. ¡Habana! ¡Qué dulce que sos! Sabes que en la final no hay gol doble, ¿no? Para el visitante. Se viene Guanchope, está habilitando. Lo grito, me paro, me paro. ¡Lo grito! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! En el cielo, las estrellas, en el campo están los ropes. Y aquí, y aquí, en el duco está el guarda de Guanchope. ¡Ya de globo! Hoy más que nunca. ahí lo tiene Guanchope, levanta sus manos para poner Huracán 2 River Plateseo que noche de casamiento diría Stano Charmielo gana Huracán y gana bien la ganó toda Guanchope, pero también quedé con la risa de Coco Comas Guanchope la fue a buscar, arrancó en la misma línea, sorprendió a la defensa Barodero otra vez colaboró para que Huracán meta el segundo quedando a mitad de camino Guanchope se la apunteó y después definió de cabeza Huracán dio otro pasito más ya tiene tres pasitos de cara a la final de la Sudamericana todo mérito del negro Guanchope que el otro día la picó y se le fue ahí y hoy la tocó y la metió adentro Coco, dos cosas, la primera nota el gol, minuto 26, la segunda acá me preguntan si te sentí bien y más o menos otro pelotazo del fondo la defensa de River que marca horrible en el fondo apareció Ávila, gracias Barodero la tiró por arriba, la fue a buscar, la cambió como en el barrio, vio lo gana Huracán 2, ha sido muy bien lo de Barodero fue terrible Coco, te iba a decir antes del gol dame un minuto Eduardo antes del gol te iba a decir que River hay jugadores que están desconcertados con las posiciones que ocupan en la cancha recién Balanta le señalaba como que no sabía quién tenía que jugar para qué lado porque como que se iban todos y quedaban los tres solos atrás la tiene el piscis, el piscis, la pelota por adentro por afuera, la perdió, recupera Huracán, tengo tiempo, Paraguán José León los hermanos siempre alentando el globo en lugar de Tocantinita el Huracán en plata y oro en corriente 516 un equipo sin ideas un equipo que no sabe qué hace en la cancha uy qué pelota metió este muchacho qué derechazo infernal cómo le pegó Rodrigo Mora hacía tiempo que no hacía goles le metió un derechazo infernal ahora el partido está Huracán 2, River 1 Rodrigo Mora un gol de otro partido sí señor, qué clavó justo usted decía que no generaba adentro Huracán tiene que seguir jugando no bajar la intensidad River va a tratar de quemar naves Huracán tiene que ser inteligente la pelota la va a sacar desde el fondo el jugador Mercado pum para arriba y a correr va a buscar Mancinelli con un golpe de cabeza se le dio al arquero no Mancinelli que se equivoca la levantó mal la tocó mal con pierna izquierda el otro que va al córner tiempo de juego 24 minuto 24 igual gana Huracán quede tranquilo 2 a 1 más el 1 de allá 3 a 1 pero jugando para Mayada Mayada levanta la cabeza no encuentra ningún compañero libre va a jugar hacia atrás jugando para Mercado Mercado toca la pelota va a jugar otra vez para Mayada Mayada y la pelota la pide el Lucho se viene Mayada se viene Mayada y a pum 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 juega por derecha para Lucho González Lucho González va a poner el centro se juegan los últimos minutos de este segundo tiempo hay un hombre en posición adelantada que dijo el árbitro y lo cobró y lo cobró estaba habilitado la verdad que no sé y lo cobró a ver a ver a ver que zarpa gol de River gol de River otra vez Mora otra vez Mora que saca el número 7 seguilo por televisión es que no estaba no estaba adelantado seguro que no estaba adelantado no le puso una pelota filtrada Lucho González Dicefano se quedó en la marca y a sufrir se ha dicho a sufrir se ha dicho 2 a 2 y bueno y bueno de la nada dijimos que Mayada fue lo mejor de River pero Huracán no marca viejo Dicefano recién pierde la pelota y vuelve caminando así no se puede y está jugando con Miralles que no juega Miralles y no juega Miralles iba a buscar esa pelota y la ha perdido tiempo de juego 37 2 a 2 2 a 2 y como dice usted Coco a rezar a rezar eh le va a pegar Martínez le va a pegar Martínez casaca número 10 va a venir el centro en aquel sector redonda que se abre que se abre que se abre un hombre de Huracán que rechaza la tiene Miralles que toca por derecha Huracán que va a buscar convogado por primera para expulsión para expulsión eh es para expulsión no la amarilla la amarilla es un terrible y sinvergüenza la de atrás patadón de atrás es para expulsión hermano acá no es llorar lo veníamos diciendo que era mal el reglamento patadón de atrás es para expulsión ay Rich no tiene intención de jugar la pelota el muchacho este Martínez fue ¿no? si señor el Piti fue directamente a pegar ¿cuánto le queda este partido? jugamos con el reloj usted doña María rece, rece, rece no largue no lo largue el Rosario pídale a todos los santos otra vez arranque Padre Nuestro que estás en los cielos hay que creer en todo sí un hombre de Huracán que va al piso el árbitro que sanciona tiempo de juego va a pedir la pelota lo tiene que terminar lo tiene que terminar va a ganar Huracán va a ganar Huracán 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 se va de copa Huracán va a tomar una copa a Colombia 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 dar el globo que poder gritan sus hinchas este es mi pueblo que vero se encienden los saludares Huracán de los milagros ahí está mi pueblo ahí están mis nietos ahí está mi mujer ahí están todos los que quieren este Huracán ahí están mis primos ahí está mi vecino va a terminar el partido termine el toque tiempo cumplido Coco no por nadie casi no no por mí hay un hombre de Huracán falta para Huracán el árbitro que sanciona hay tiro libre para Huracán para mí que antes del tiro libre el referí tiene que pedir la pelota va a terminar el partido va a terminar el partido Huracán por primera vez en su historia va a ingresar como finalista de la copa sudamericana Huracán Huracán ahora están todas están las líderes están las que te siguen están todas en esta noche gloriosa con vos Huracán va a terminar el partido Huracán la tiene que dormir mira en el rincón Huracán de los milagros va a cumplir un milagro usted rece Doña María usted goce vecino Huracán 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 un solo paso de una final para jugar allá para estar en Colombia Huracán 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 gracias a la vida que me ha dado tanto gracias mil después de 25 años Huracán para vos vieja para vos que siguen las quemeras para los que me detractan para aquellos para aquellos que una cosa a la otra queden tranquilos que menos para vos Catalina desde el cielo para mi vieja para mis nietos para Nachito para Catalina para Nora para Luciana para los que aman este huracán para todos aquellos que de una u otra manera por ellos lo hago posible para todos para todos para mi mujer para todos esos quemeros esta noche de ustedes disfruten disfruten para aquellos que se fueron de gira para aquellos quemeros que nos dejaron un mensaje desde arriba viven esta noche esta noche inolvidable esta noche que solo puede ofrecer huracán a su pueblo de hinchas para vos Gonzalito Peretel para vos también para vos Cacho para todos ellos esta noche memorable huracán huracán se fue de copa huracán se va a Colombia huracán espera a los colombianos en Educo faltan dos brindis faltan dos brindis para todos a un paso a un paso de esa gran final la que soñaron todos me voy con su tribuna me voy con su gente con estos plateístas que lloran ahí está ahí está la paz quemera de todas ahí está ella con su papá en brazos muñeca muñeca unos mil si me señala esta noche también es tuya para todos para todos ahí ahí fue esteja huracán ahí están sus jugadores ahí está su gente ahí están las luces que se encienden los celulares las banderas por un lado y por el otro ganó huracán la clasificación allá ganaba uno a cero acá dos a dos y con el tres a dos final le alcanzó no doy más gracias a la vida que me ha dado tanto gracias mil gracias gracias huracán gracias final del partido dos para huracán dos para riverplay lo relató coco comas para te lo canto globo te lo canto